Hola, bienvenidos a este curso de computación sin servidor. Soy Marco Orbalán, fundador ICEA de Isco Trading and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que pretendemos cubrir en este curso es el siguiente. En primer lugar hablaremos de los planes de servicio de las aplicaciones en Azure, AppService. En AppService una aplicación se ejecuta en un plan de AppService. Un plan de AppService define un conjunto de recursos informáticos para que se ejecute una aplicación web. Estos recursos informáticos son análogos a una granja de servidores en nuestro alojamiento web convencional. Nosotros vamos a poder configurar una o más aplicaciones para que se ejecuten en los mismos recursos informáticos, es decir, en el mismo plan de AppService. En segundo lugar haremos una descripción del servicio de aplicaciones en Azure. Azure AppService reúne todo lo necesario para crear sitios web, backends móviles, APIs web, para cualquier plataforma o para cualquier dispositivo. Las aplicaciones que nosotros vamos a crear se van a ejecutar y se van a escalar con mucha facilidad tanto si están basadas en entorno Windows como si están basadas en entorno Windows. Lo siguiente que haremos es hablar del servicio de contenedores y veremos las ventajas y las diferencias que tenemos a la hora de trabajar con un contenedor o con una máquina virtual. Los contenedores veremos que nos van a ofrecer muchas ventajas sobre las máquinas tanto físicas como las virtuales. Van a tener una mayor flexibilidad y una mayor velocidad a la hora de desarrollar y compartir código de nuestra aplicación. Vamos a tener una implementación de aplicaciones optimizadas y aceleradas. Vamos a tener una mayor densidad de carga de trabajo, lo que se va a traducir en una mejor utilización de los recursos. Por último vamos a hablar del servicio de Azure Cavernage. Cavernage es una plataforma que administra aplicaciones que están basadas en contenedores y administrará tanto las contenedores como los componentes asociados, por ejemplo almacenamiento, por ejemplo redes. Nosotros nos centraremos en las cargas de trabajo de nuestra aplicación, no en los componentes de la arquitectura subyacente. Cavernage me va a proporcionar un enfoque declarativo para las implementaciones y esto lo vamos a respaldar por un conjunto sólido de APIs para todo lo que tiene que ver con las operaciones de administración. Los objetivos que pretendemos cubrir al terminar este curso son vamos a tener que conocer los planes de servicio de aplicaciones en Azure, vamos a saber implementar el servicio de aplicaciones en Azure, a implementar contenedores y a configurar el servicio de Azure Cavernage. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!